Tú vives demasiado bien sin mí Y yo demasiado bien sin ti Después de tanto tiempo de sufrir Hoy no somos más que una foto de perfil Tú vives demasiado bien sin mí Y yo demasiado bien sin ti Después de tanto tiempo de sufrir Hoy no somos más que una foto de perfil Tú fuiste como un tatuaje a un carimbo No te puedo borrar por más que te pierda el cariño Por más que ya no somos niños Después de la lluvia viene lo lindo Yo fui un lunes per se tratando de ser un domingo Tratando de salir del limbo Y yo soy la copa que tiene tu boca Marcada para siempre como si fuera en la piel Y tú eres la nota que nunca se toca Prohibida y contundente pero vive en el papel Real G4Live baby Los Rivera destino Marcando la diferencia siempre Tú vives demasiado bien sin mí Y yo demasiado bien sin ti Después de tanto tiempo de sufrir Hoy no somos más que una foto de perfil Esto es Real G4Live Me siento bien sin ti Ahora mantengo la calma Desde que te fuiste de aquí Contigo ciego Yo en tu piel me envolví Yo te quiero lejos de mí Somos felices los dos Tú por tu lado yo soy feliz por el mío también Y no creas que voy a morirme Yo quiero que todo te salga bien Yo reculo de más por el día La que me acompaña de noche en mi soledad Otro nivel Me siento bien así Una foto de perfil es lo que somos Todos vamos a pagar bajo la capa dos o no Aunque no lo creas te perdono Y tú sabes por qué Tú vives demasiado bien sin mí Y yo demasiado bien sin ti Después de tanto tiempo de sufrir Hoy no somos más que una foto de perfil Tú vives demasiado bien sin mí Y yo demasiado bien sin ti Después de tanto tiempo de sufrir Hoy no somos más que una foto de perfil Ni una sola lágrima más Derramaré por ti